Un día como cualquiera, el agente de policía Melvin Wilfredo Pineda se levantó a tempranas horas para desarrollar las diferentes acciones que realizan los funcionarios dentro de la Policía Nacional, sin imaginarse que ese día marcaría su vida al rescatar a una menor de 8 años de edad. Soy el agente de policía Melvin Wilfredo Pineda Méndez, asignado al UMED II, Barrio Belén. Mi desempeño en la UMED II es conductor de la RPM 160. Bueno, el caso que ha marcado más mi vida es la recuperación de una menor de 8 años. La menor fue raptada en lo que es la Colonia Rosario, aproximadamente como eso de las 8 de la noche. La búsqueda duró dos horas. La misión de nosotros era encontrar a la menor. Me decidí subir a la madre, a la RPM, y buscarla porque no teníamos otra opción de andar buscando a alguien sin saberla conocer. Buscábamos ardamente diferentes colonias, colonias aledañas a donde fue raptada la niña. La única característica que nos daban era que había sido una moto negra, y el sujeto era alto, delgado, sin más características. En ese momento me puse en el espacio de ella, de la madre. Soy padre de dos niños. El policía Melvin Peneda durante... ha estado prestando su servicio en lo que es la UMED II, ha demostrado que es un excelente policía, ya que se demuestra que es un policía con entusiasmo en su trabajo, comprometido, y recalcando la participación que tuvo en la recuperación de la menor de edad en la aldea de Lolo, donde él se desplazó inmediatamente a darle búsqueda a la niña y logrando encontrarla. Nosotros siempre incentivamos al personal a que haga las cosas de la mejor manera, y es un ejemplo a seguir el policía Melvin Pineda. En ese momento me dio tanta alegría, tanta satisfacción de ver a la niña con mis ojos, y corrí hacia ella, la abracé, la chineé, y yo le pregunté que cómo estaba, y no me... lo más que más quería yo era tenerla abrazada, pues era una alegría para mí y para los compañeros que andábamos en la patrulla. Decidimos subir a la patrulla y llevarla a la UMED, donde varios familiares de ella estaban esperándola con ansia, saber que la niña estaba bien. Decidí irme para una aldea cercana a la que es Lolo, decidí irme buscarla ahí, y gracias a Dios pues la encontré, la encontré en una calle de tierra sola, en una calle que no es transitable, es una calle no transitable, donde iba en marcha en la patrulla, y escuché que alguien me gritó, y me paré, me bajé de la patrulla, y fui donde me estaban chiflando, y ahí estaba la niña. En ese momento corrí a la patrulla, avisarle a la mamá que había una menor, y que se bajara a ver si era ella la niña. Mi mensaje es para todos mis compañeros que están a nivel nacional, que no los demos por vencidos, que siempre está Dios delante de nosotros para guiarlos, y que siempre está Dios ahí para que hagamos las cosas bien y andemos en el camino correcto, y que hagamos nuestro trabajo al pie de la letra como debe ser, y que hagamos sentir este uniforme que andamos, y que el lema que dice pues, servir y proteger. El lema institucional es servir y proteger, y este agente de policía es un vivo ejemplo de vocación de servicio a favor del pueblo hondureño. El lema institucional es servir y proteger, y que el lema institucional es servir y proteger, y que el lema institucional es servir.